Primero, muy buenos días a todos, a todas, por vuestra comparecencia. Comparezco acompañado de la directora de la Agencia de Protección Civil y también está parte del staff de la agencia, dedicada a la gestión del 112 y del Centro de Coordinación de Emergencias. Bueno, esto es un balance de actuaciones clásico que hacemos todos los años, referente al año 2022. Lo hacemos coincidiendo siempre lo más próximo a mañana, que es el día europeo del 112, mañana día 11. Bueno, repito anualmente cuando comparecemos para dar un resumen de los datos que rodean la actuación del 112 y del Centro de Coordinación de Emergencias. Y yo comienzo señalando y destacando algo muy importante, que es la eficacia de este servicio del 112 de Castilla y León. Una eficacia contrastada, como veremos luego por los datos, y que se constituye este servicio del 112 y el Centro de Coordinación de Emergencias, con su unidad de apoyo logístico, en un pilar fundamental en el que se sustenta el sistema de seguridad y de protección ciudadana de Castilla y León. Seguridad y protección ciudadana de Castilla y León. Un servicio que atendió el pasado año 2022, nada menos que 958.419 llamadas. Esas llamadas se tradujeron en una serie de incidentes, concretamente se abrieron el año pasado 322.393 incidentes, que supone un incremento de un 5% respecto al año 2021. Es decir, en el año 2021 fueron 307.242 incidentes, en el año 2022 322.393 incidentes, un 5% más de incidentes en el año 2022. Traduciendo a una serie de datos que pueden ser de interés, eso supone 2.626 llamadas al día que se producen, una llamada cada 33 segundos, 883 incidentes gestionados diariamente. Es decir, esas llamadas dieron lugar a 883 incidentes. El tiempo de atención, la llamada se atiende en una media de menos de 6 segundos. La respuesta queda en 1 o 2 al llamante. Y la gestión del incidente, que conlleva atender la llamada, identificar el problema y clasificar la emergencia y, desde luego, dar aviso a los organismos de gestión correspondientes, está en una media de 66 segundos la gestión del incidente. El mes con más llamadas y con más llamadas atendidas fue el mes de julio del año 2022, donde se atendieron un total de 101.352 llamadas telefónicas. El servicio 1 o 2 atiende a la ciudadanía de Castilla y León con un personal especializado, altamente especializado. No solo en atender la llamada. Hay que pensar que la llamada se pone en una situación de estrés porque llama, a veces, de estrés de alto nivel que puede peligrar o personas que pueden ver peligrar su propia vida. Entonces, hay que saber atender la llamada y, desde luego, la gestión del incidente. No solo es atender la llamada con la psicología adecuada sin gestionar ese incidente. Y lo hacen profesionales, hombres y mujeres, con una gran experiencia, que con una gran profesionalidad y eficacia reciben y gestionan todos esos incidentes a través del teléfono 112. Y me gusta insistir que no es el 112, es el 112. Los niños, identificar el 112 y poder marcarlo puede ser complejo. El 112 sí que saben identificarlo y marcarlo en el teléfono. Por lo tanto, es conveniente hablar siempre del 112 y no del 112, como a veces se habla. Repito, un personal al que traslado y trasladamos desde la Junta de Castilla y León, yo creo que desde Castilla y León, nuestra más calurosa felicitación y el reconocimiento público por su magnífica labor, que tiene momentos complicados en situaciones de especial emergencia, por razones climáticas, por razones de distinto tipo, donde dan una respuesta francamente extraordinaria. Por hacer, creo que son datos que a vosotros los medios de comunicación nos interesan, hacer una relación de los incidentes, no de las llamadas, que son muchas más, ya veis que cada tres llamadas se genera un incidente, más o menos. La provincia que más ha tenido ha sido Valladolid, con 65.570 incidentes, un 20,3%, seguida de Burgos, con 60.443 incidentes, un 18,7%. León, con 51.602 incidentes, un 16,1%. Salamanca, 50.721 incidentes, un 15,7%. Zamora, 21.729 incidentes, un 6,8%. Palencia, 19.222 incidentes, un 6%, Ávila, 18.263 incidentes, un 5,7%. Segovia, 17.946, un 5,5%. Soria, 10.479, un 3,2%. Incidentes de otras comunidades autónomas, 6.418, que representan un 2%. Todos estos datos van a ir en la nota de prensa, con cuadros perfectamente especificados, o sea que nos preocupéis por no haber tomado bien los datos que yo voy dando. ¿Cuál es el objetivo del 1-1-2? Es estar siempre, estar siempre y en todo el territorio. Es decir, es un servicio que garantiza siempre, 365 días al año, 24 horas al día la respuesta, y desde luego en todo el territorio de nuestra comunidad, dando no solo la atención, sino la respuesta adecuada a las situaciones de emergencia que se plantean. Y todo mediante una simple llamada telefónica, con atención en distintos idiomas, no solo en castellano, sino también en portugués, en francés, en inglés, en alemán y en otros idiomas. Por lo tanto, dando cobertura a las incidencias que les pueda plantear a cualquier visitante de esta Castilla y León tan visitada, por el turismo interior y por el tránsito hacia otros territorios. Por hacer un poco de, bueno, pues un cierto muestreo estadístico, voy a mencionar algunos datos que también van a ir en la nota de prensa. Incidentes destacados en el año 2022 o grupos de incidentes. Bueno, hay que registrar un importante aumento de las intervenciones de tipo sanitario. Han sido 169.720 emergencias sanitarias. Ha sido un incremento de un 33,9% respecto al año 2021, muy destacado. Especialmente, pues las emergencias sanitarias en vía pública crecieron un 27,6%. Pasaron de 30.902, por ejemplo, en el año 2021, a 39.453 durante el año 2022. Pero, en general, todas las emergencias sanitarias han supuesto un incremento muy relevante de un 33,9% respecto al año 2021. También los avisos relacionados con medio ambiente, y ahí tenemos incendios forestales, que fue un año fatídico, ¿no? Se incrementaron en 21,3% respecto al año 2021, hasta alcanzar los 17.222 actuaciones. Estamos hablando de incidentes, no de llamadas. Es decir, en un mismo incidente puede haber tres, cuatro, cinco llamadas que se refieren al mismo incidente. Estos datos, estoy hablando de incidentes. En el caso de avisos recibidos por los servicios de extinción de incendios y salvamiento de la comunidad, hablamos ya también de todo tipo de incendios urbanos, supusieron en el año 2022 un total de 20.926, frente a 19.061 del 21, un 9,7% más, por lo tanto, de avisos recibidos en materia responsable de responsabilidad de gestión de los bomberos, de los servicios de prevención, extinción, incendios y salvamiento. A las fuerzas de seguridad del Estado y a policías locales, es decir, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policías Locales, el 112 les avisó en el año 2022 en un total de 271.784 ocasiones, frente a las 255.044 del año 2021, por lo tanto, un 6,5% de incremento de avisos a los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto del Estado como locales. Respecto al tráfico, bueno, también en el año 2022 se atendieron y se gestionaron 55.933 incidentes relacionados con tráfico, 21.242 accidentes, de los cuales más del 72%, en concreto 15.323, fueron afortunadamente sin heridos. El resto de datos van en la nota de prensa y ahí van más pormenorizados. Por lo tanto, vemos un año complejo, un año en el que el 112 y el Centro de Coordinación de Emergencias han tenido que emplearse a fondo y lo ha hecho con una extraordinaria eficacia. Sí que han prácticamente desaparecido ya en el año 2022 las medidas o las llamadas que avisaban de incumplimientos de las medidas COVID, que en definitiva en el año 2021 se atendieron 3.981 y en el año pasado, pues 134, signo de la normalidad en la que hemos entrado ya en el año 2022. Yo aludo mucho a la eficacia, a la buena labor, a la profesionalidad de los trabajadores y las trabajadoras del servicio, pero es que no es que lo diga yo, no es que lo diga la Junta de Castilla, lo dicen los ciudadanos, porque se hacen encuestas de satisfacción y esas encuestas de satisfacción señalan que el 96,36% de los usuarios están satisfechos con el tiempo de respuesta del 112 y el 97,96% consideran satisfactorio el trato recibido. Por lo tanto, son los números que determinan la base objetiva de esta felicitación y de esta calificación de excelente del servicio del 112. Una de las bases fundamentales para que este servicio tenga éxito es la colaboración administrativa. En definitiva, el 112 es un avisador de incidentes para movilizar los recursos que tienen que atender esos incidentes, que pertenecen a distintas administraciones, a todas, la Junta, locales, el Estado, etc., etc., es decir, cuerpos de seguridad del Estado, bomberos municipales, los bomberos forestales, es decir, esas entidades son 90 que están perfectamente interconectadas a través de una plataforma tecnológica que hace que cuando el propio operador está atendiendo la llamada y está escribiendo el incidente, está apareciendo ya en la pantalla del organismo que tiene que responder ese incidente, es decir, no tiene que después el operador llamar. No, no, es que ya lo están viendo en la pantalla al mismo tiempo que se está escribiendo por el operador del 112. Por lo tanto, la inmediatez en la gestión y esa integración en la plataforma de 90 servicios, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Unidad Militar de Emergencias, todos los centros de mando de incendios forestales de las nueve provincias, policías locales, policía nacional, todos están en esa, hasta 90 organismos están y ya el 112 es el que moviliza el organismo correspondiente. En consecuencia de esto, ¿cuántos incidentes han dado lugar a comunicación del 112 a estos 90 organismos? Pues nada menos que 487.164 avisos se han dado a los diferentes organismos, 487.164. Destacan por ser más del 50%, casi el 50,8 a los cuerpos de seguridad, tanto del Estado como locales, que han sido 271.784 avisos y también destacan los organismos sanitarios, que es un 34, un 8%, 126.720 avisos, que es el núcleo, digamos, más fundamental de estos avisos. Antes me refería a que la situación COVID va desapareciendo de nuestras vidas, no de nuestra prudencia y de cumplir todas las normas ordinarias de tener una adecuada higiene de manos, etcétera, etcétera, que hay que mantener siempre. Pero bueno, sí que ha vuelto a la normalidad y eso nos ha permitido también recuperar en esta casa algo que siempre nos ha gustado hacer, que son las visitas, ¿no?, el programa de visitas a las distintas instalaciones del 112 y del Centro de Coordinación de Emergencias, bien de centros escolares, de asociaciones de distinto tipo, son visitas presenciales donde conocen el 112, conocen la operativa y, bueno, pues hemos recibido 10.648 visitas en esta casa durante el año 2022. Visitas importantes, por lo que lo que hacemos es concienciar a los ciudadanos sobre el uso responsable del teléfono de emergencias y del 112, de qué hay que decir, cuál es la gestión, qué información hay que dar, qué es lo que se les suele preguntar, qué misión tienen los médicos y los enfermeros que atienden la parte de emergencias sanitarias. De todo eso hablamos con las distintas personas, bien chavales, chicas jóvenes, como personas mayores, asociaciones de todo tipo que vienen a visitarnos. El 112 está en permanente y constante mejora de todo tipo, tanto de los medios humanos, como de la organización, como de los medios materiales y tecnológicos. El año 22 ha visto en marcha numerosas mejoras. Hemos mejorado e incrementado las capacidades del Centro de Coordinación de Emergencias y de la UAL, que es la Unidad de Apoyo Logístico, donde hemos incrementado el número de coordinadores y el número de técnicos que lo atienden para dar una mejor respuesta. También al Centro de Coordinación de Emergencias se le han mejorado los medios técnicos, las pantallas, la ergonomía de sus puestos de trabajo, por tanto, una serie de mejoras relevantes en el Centro de Coordinación de Emergencias, que ha supuesto una inversión de 430.000 euros el año 2022. Pero también en el año 2022, en mayo, se puso en marcha una nueva parte tecnológica del Servicio 112, el Centro de Coordinación de Emergencias, un sistema tecnológico nuevo con una inversión de 8,5 millones en el lapso 22-25 y que permite incrementar las capacidades tecnológicas para la gestión de incidentes y, por lo tanto, es una reforma importante y una inversión importante. También en el año 2022 hemos visto cómo la empresa concesionaria de la parte de la sala ha llegado con la intervención de la Administración para posibilitar ese acuerdo a un acuerdo con los trabajadores para mejorar sus condiciones, para mejorar sus instalaciones, mejorar sus condiciones antiestrés, mejorar la estructura de la sala y, por lo tanto, que trabaje en las mejores condiciones. Eso lo merecen todo. Son personal, hombres y mujeres con una enorme experiencia, que trabajen en unas condiciones complejas, como es de suponer una sala que puede estar tranquila, puede ser un verdadero hervidero de llamadas y de emergencias. Y, por lo tanto, las mejores condiciones son las que persigue la Junta de Castilla y León. Y, bueno, se ha alcanzado ese acuerdo y se ha implementado que va a conllevar en este año y en el próximo año una serie de incrementos económicos del coste, pero que, por supuesto, estamos no solo dispuestos a asumir, sino que hemos promovido que esto sea así. También en este año 2022 hemos hecho las pruebas correspondientes al sistema S-Alert, es el sistema nacional de, bueno, le llaman de aviso inverso y es que no es el ciudadano el que llama al 112, sino que el 112 lanza un mensaje de SMS hacia el teléfono del ciudadano que se encuentra en una zona en la que puede haber algún tipo de emergencia y se le hace saber que existe esa emergencia riesgos y posibles informaciones útiles como vías por las que no transitar, necesidad de evacuar, etcétera. Este sistema, que es un sistema lógicamente nacional, lo hemos probado en el año 2022 en algunas provincias y está en ajustes hasta que, bueno, pues sea lanzado de forma definitiva y que supone un elemento más de seguridad y de protección civil. Y, bueno, yo creo que termino, que ya a lo mejor me he alargado demasiado, insistiendo en la labor realizada por el servicio, agradeciendo a los trabajadores, por supuesto, a todo el equipo directivo que está aquí en la sala, pues ese trabajo. Y también a vosotros, a los medios de comunicación, que para mí, siempre lo he dicho, formáis parte del sistema de protección ciudadana y de seguridad pública, porque, en definitiva, de nada valen los avisos y las informaciones si no las trasladáis de forma puntual a través de las distintas plataformas de información, escrita, digital, y, por tanto, sois unos enormes colaboradores de las funciones de protección civil. Muchas gracias también por vuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.